Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Desde hace ya varias semanas, Nicaragua está sumida en una verdadera tragedia nacional. Cada mañana los ciudadanos nos levantamos con la incertidumbre y el dolor de tener que descubrir quiénes murieron ayer y quiénes podrían fallecer el día de hoy ante la letalidad del COVID-19. La pandemia del nuevo coronavirus, que fue desestimada de forma temeraria por las máximas autoridades del gobierno, que se rehusaron a adoptar las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ya está provocando una mortandad en el país. El costo de la negación y la negligencia como política de Estado, una negligencia calculada y por lo tanto un acto criminal, lo estamos pagando todos los nicaragüenses sin ninguna discriminación. Hay miles de contagiados y centenares de muertos de COVID-19 en todos los sectores de la vida nacional, incluyendo las altas esferas del gobierno, diputados, la Policía Nacional y el Partido Frente Sandinista. A estas alturas no existe en Nicaragua ninguna familia, un vecindario, comunidad o colectivo laboral que no haya sufrido la pérdida de forma directa o indirecta de un ser querido por la pandemia de COVID-19. Todos hemos llorado en silencio el dolor y el luto, ahogado por los entierros express, por muertes que seguramente pudieron haberse evitado con una estrategia nacional de prevención. Hoy fallecieron decenas de personas en distintas partes del país, entre ellos el periodista Gustavo Bermúdez, director de Impacto 540 en Radio Corporación, una voz potente del periodismo radial que no se apagará nunca, mientras los periodistas independientes mantengamos el compromiso de seguir divulgando la verdad para vencer el odioso cerco de censura, mentiras y ocultamiento que pretende imponer la dictadura sobre el coronavirus. El pueblo tiene derecho a saber la verdad sobre la pandemia para que los responsables del agravamiento de esta crisis sanitaria rindan cuentas políticas ahora y mañana ante la justicia. Y no solamente los periodistas tenemos la responsabilidad de investigar la verdad. También necesitamos el testimonio de los ciudadanos y los familiares de las víctimas, y particularmente de los médicos en los hospitales, que son los que están más expuestos al contagio. Los médicos y trabajadores de la salud, dentro y fuera del ámbito del Ministerio de Salud, tienen la autoridad moral y el respaldo de toda la nación para frenar el gobierno y convocar a todas las fuerzas vivas del país para establecer como única prioridad nacional salvar vidas. El régimen Ortega Murillo ya no tiene nada que ofrecerle al país, ni siquiera a sus propios partidarios. Intentó justificar su estrategia de negación, negligencia y propagación del virus con un libro blanco ante la pandemia llamado Una Estrategia Singular. Y la única verdad que aparece en estas 75 páginas es el título del documento, porque en realidad la dictadura ha ejecutado una estrategia singular, única en el mundo, para propagar el contagio del COVID-19. Y cuando se investigue a los actuales responsables de la tragedia de Nicaragua por su reincidencia en crímenes de lesa humanidad, se podrá exhibir como prueba ese documento oficial, en el que confiesan que de forma deliberada propiciaron el contagio. El régimen Ortega Murillo ya llegó al límite del desgobierno y en este momento solo la acción y el liderazgo de los médicos y trabajadores de la salud puede despejar el camino para salvar vidas y salir de la dictadura aliada del coronavirus. Esta noche hablaremos con el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, sobre el informe que presentó el martes el Ministerio de Salud, según el cual el número de contagios y muertos están creciendo de forma exponencial. Tendremos una entrevista a fondo con el doctor Carlos Hernández, salubrista, sobre las proyecciones de la crisis en las próximas semanas, en base a los datos del MinSA y los reportes del Observatorio Ciudadano, y la polémica sobre el modelo sueco que el gobierno alega que está aplicando en Nicaragua. Les presentaremos el testimonio de una familia de León sobre el calvario de un fallecido por COVID-19 al que le cambiaron la causa de muerte y el MinSA ordenó un entierro exprés. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias de hoy. Al menos 598 personas han muerto en Nicaragua con síntomas de COVID-19 y 2.687 personas se han contagiado desde el inicio de la pandemia hasta este 23 de mayo, según el Observatorio Ciudadano COVID-19, que está basado en denuncias de la población con el seguimiento de médicos independientes. El monitoreo supera ampliamente el reporte del gobierno que este 26 de mayo admitió únicamente 759 casos positivos y 35 fallecimientos. Según el Observatorio, los departamentos con más contagios sigue siendo Managua con 1.243 casos, Masaya con 286, Matagalpa con 188 y Chinandega con 152 casos sospechosos. El contagio local comunitario de COVID-19 en Nicaragua se ha convertido en un riesgo para Costa Rica, afirmó el ministro de Salud de ese país, Daniel Salas, durante una conferencia de prensa este miércoles. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, también llamó al gobierno de Nicaragua a trabajar para evitar la propagación del COVID-19 a los países vecinos y en la región. En una entrevista televisiva, Campbell aseguró estar preocupada por la gestión del régimen de Ortega y cuestionó que desde el principio el Estado de Nicaragua ha minimizado el impacto de la pandemia. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las expresiones estigmatizadoras del discurso oficial del gobierno de Nicaragua que desacredita a periodistas y a la población en general en el marco de la pandemia del COVID-19. El Organismo de Derechos Humanos agregó que en lugar de amenazar a periodistas o a callar las críticas, los estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias, citó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU sobre su comunicado del pasado 24 de abril. El periodista Gustavo Bermúdez, de Radio Corporación, falleció la madrugada de este miércoles por COVID-19. Bermúdez conducía el programa radial Impacto 540 y fue presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Las autoridades del hospital privado donde fue atendido indicaron a los familiares de Bermúdez que debía ser sepultado de inmediato bajo protocolos de pacientes COVID-19. Sin embargo, emitieron una acta de defunción con otra causa de muerte. Familiares del periodista catalogaron como falso el dictamen médico y denunciaron la negligencia del Estado frente a la emergencia sanitaria que ya había denunciado el periodista. Está el bautista. Ellos tienen que dar. Él estaba en la parte privada y dieron un dictamen falso. No nos daban información. Los denuncios, que son unos hospitales, no nos daban información. La situación que se encuentran los médicos, ¿verdad? Bajo una represión, todos con un bozal. Una amenaza. Todas con un bozal en la boca. Nadie puede decir nada. Ellos son los dueños de Nicaragua. Ellos son los dueños de nuestra vida. Lamentablemente, es feo decirlo, pero así es. Esta es la hacienda de los Ortega Murillo. Ellos, en vez de haber prevenido esta pandemia, hicieron más bien todo lo contrario. No sé cuál es el objetivo de este gobierno. El periodista independiente Emiliano Chamorro también está hospitalizado con síntomas de COVID-19. Sus familiares afirman que fue hospitalizado de urgencia este 26 de mayo, después que una placa de tórax revelara el daño de sus pulmones y su salud deteriorara. El gobierno de Nicaragua solicitó 50 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, para enfrentar la crisis sanitaria de COVID-19, a pesar de que la respuesta gubernamental ante la pandemia ha sido cuestionada por la misma Organización Panamericana de la Salud. La negligencia estatal deliberada y la falta de transparencia ante el avance de la pandemia ha autoexcluido al gobierno de Ortega de la posibilidad de recibir recursos de la comunidad internacional para financiar programas de prevención y contención del COVID-19, mientras otros países de la región que sí han tomado medidas económicas y sanitarias han recibido desembolsos millonarios. Expertos y economistas advierten la dificultad que tendrá la administración de Ortega para conseguir fondos frescos con el Bessie, primero por el manejo temerario de la crisis y por la falta de representación ante ese organismo, tras el reciente fallecimiento de Armando Navarrete, director por Nicaragua en ese banco regional, y la sanción económica de Estados Unidos al ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer el reportaje ¿Cómo logra Costa Rica contener la pandemia de COVID-19? Te contamos las claves del país tico en el manejo de la crisis sanitaria y el rol que desempeñan las instituciones de ese país. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos viva Skype hasta Irlanda con el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de epidemiología del Ministerio de Salud. Buenas noches doctor, ¿cómo interpreta los nuevos datos del MinSA que proyectan un incremento en la tasa de contagio semanal de casi 200% y de 100% en el número de fallecidos por semana? Viendo los datos oficiales revelados por el gobierno, realmente son para consumo internacional. Ellos reflejan un 190% de incremento, pero tratando de entender de que hay un incremento exponencial, pero moderado, bajo control, para que la comunidad internacional tenga la visión de que en Nicaragua no está pasando nada y que toda la situación epidemiológica está bajo control. La tasa de letalidad, que es uno de los principales objetivos por el cual incrementa el número de casos, está ya en un 4%, que es una tasa de letalidad promedio a nivel mundial y es lo que ellos están cuidando. La imagen internacional no refleja realmente, no intenta reflejar la realidad que el pueblo está viviendo en los hospitales, en sus casas y sobre todo la dificultad para cuidarse cuando ya presentan síntomas. ¿Se puede calcular a partir de esos datos en qué momento de la pandemia se encuentra hoy Nicaragua y cuáles son sus proyecciones en las próximas semanas? Estamos en una etapa dura, estamos por llegar a la parte de pico exponencial mayor en las próximas 3-4 semanas y esa situación se va a ver reflejada en un mayor número de entierros, un mayor número de gente muriendo en sus casas por el temor a ir a los hospitales y las próximas semanas desafortunadamente van a ser más duras. Se esperaría de que la epidemia se va a mantener hasta los meses de julio, agosto y podrá descender un poco ya en un estadio natural típico del periodo endémico de las enfermedades respiratorias como para esto de agosto. Sin embargo, como bien se sabe, el virus va a estar presente, va a estar circulando y va a estar produciendo casos de neumonía típica todo el resto del año. ¿Cómo debería reaccionar el gobierno ante esta emergencia que ya no se puede seguir ocultando y qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse? Realmente el gobierno no creo que va a hacer nada, debería estar a la par del pueblo apoyándole con medidas sanitarias, con medidas preventivas, pero realmente no le preocupa más que asegurar el tránsito internacional por sus negocios y sus relaciones internacionales que maneja entre Venezuela y México. Y la sociedad civil a cuidarnos todos porque solo el pueblo salva al pueblo, mantenernos en nuestras casas y tratar de evitar contagiar personas con coronavirus o que la gente se contagie por la falta de uso de mascarilla, el lavado de manos y todas las medidas higiénicas, que es lo único que en este momento puede salvar mientras no existe una vacuna disponible a nivel internacional. Eso es lo que dice el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo. Continuamos hablando sobre este tema en la entrevista de fondo con el salubrista doctor Carlos Hernández. Y ahora vamos a analizar cuál es la etapa de desarrollo en que se encuentra la pandemia en Nicaragua con el doctor Carlos Hernández, salubrista, quien ante la falta de información confiable había realizado proyecciones basadas en las tendencias de la epidemia en la región centroamericana y en los reportes epidemiológicos del MinSA que desde hace tres semanas suspendieron su publicación. Le preguntamos al doctor Hernández sobre las proyecciones de la pandemia según los datos oficiales y según los datos del Observatorio Ciudadano y sobre el nuevo alegato oficial de que el gobierno de Ortega habría estado aplicando en Nicaragua el modelo sueco para enfrentar la pandemia. Y esto fue lo que nos dijo. Doctor, los datos oficiales del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 que los expertos nicaragüenses han cuestionado desde el primer momento por la falta de rigor, por la falta de pruebas, ahora también están siendo criticados por su falta de transparencia por la OPS. Pero aún esos datos oficiales cuestionados revelan que de una semana a otra el número de nuevos contagios en Nicaragua se ha incrementado en casi un 200%, es decir, pasó de 254 en la semana anterior a 480 nuevos contagios en esta semana y el número de fallecidos se incrementó en un 100%. Hubo 9 nuevos fallecidos en la semana anterior, ahora hubo 18 en esta semana. ¿Qué significan estas tasas de crecimiento desde el punto de vista epidemiológico de lo que es ya esta pandemia en Nicaragua? Evidentemente esto significa que están intentando rescatar lo que no hicieron de manera transparente y viciosa en los reportes de los dos meses anteriores. Básicamente no parecen ser cifras muy consistentes en la medida en que no nos muestran una tendencia a cómo la epidemia se ha comportado en todos los demás países. Es decir, nunca ha habido unos saltos tan grandes como el de la semana pasada y menos como el de esta. En una sola semana tenemos 480 casos nuevos, de 279 brincamos a 759 casos positivos en el país. Si uno no se fijó en la curva que resulta de graficar estos datos, según ellos mismos estamos ya en el crecimiento exponencial de la curva hacia arriba y con una verticalidad que nos debería asustar y ellos deberían estar más preocupados por los mismos datos que ellos presentan. Ahora, nosotros seguimos pensando por lo que ellos mismos plantean, que eso no son todos los datos, porque ellos siguen señalando que no le insisten en las estadísticas de la neumonía o siguen asociando fallecimientos, por ejemplo, para señalar solamente una cosa en el reporte de hoy, que sospechosos bajo vigilancia murieron por tromboembolismo pulmonar. Pero no indican cuántas personas murieron por esa causa o por lo que llaman neumonía típica. Pero es más, este es el clásico caso en el que nadie le está preguntando y están diciendo lo que nadie le está preguntando. ¿Qué otras muertes hubo? ¿Por qué lo señalan? Ellos mismos están planteando que han generado dudas y tratan de resolver esas dudas de manera, a mi manera de ver, técnicamente muy incongruente. Porque el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, es una de las consecuencias del COVID-19, es el desenlace fatal del COVID-19. De pronto también el infarto de miocardio, que también lo señalan. Entonces, ¿cuántas, además de esto, ellos mismos están acercando que hay muertes asociadas que ellos mismos no incorporan en los números de muertes? Estos datos oficiales no dan cuenta de centenares de fallecidos que han sido enterrados de manera express, como se ha dicho en Malagua, en Masaya, en Chinandega, en Matagalpa. Hay centenares de casos cada semana. Y a los familiares de esos fallecidos les han indicado que han muerto por tromboembolismo, por neumonía atípica, por distintas causas, como esas que dicen en el informe y que no las registran como COVID-19 y tampoco dan la cifra. Quisieron tener más control sobre el asunto, pero no es posible hacerlo. Y además, cada día va a ser más imposible que oculten la situación. Pero evidentemente las causas de muerte que ellos mismos señalan y el comportamiento que ellos mismos siguen diciendo hasta el 15 de mayo, las datos del 15 de mayo y las neumonías que ellos mismos dan, nos dan un salto de la letalidad que solo puede ser explicada porque dentro de esos diagnósticos de neumonía están casos de COVID-19. Cuando tú sacas el indicador de fallecidos por mil casos, entonces te das cuenta que en el año 2018 las muertes por neumonía son de 5.7. En 2019 son 6.1. Para 2020 el indicador es de 10.8, es decir, de 11. Es decir, se duplica la letalidad de las neumonías con respecto al año anterior. ¿Qué pasó, doctor, en las últimas tres semanas? Usted ha venido analizando los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud que se brindan cada semana. La información se conoce hasta el 15 de mayo. ¿Qué pasó después? En la semana 15 la letalidad es de 1.6, en la semana 16 es 6. Es de 1.6 a 6. Se triplica la letalidad y se mantiene arriba en las dos siguientes semanas, en la semana 17 y en la semana 18. Desde la semana 18, cuando nosotros ya pusimos, hicimos públicos estos análisis, a partir de ese momento no se ha vuelto a publicar los boletines epidemiológicos ni la sala de situación que semana a semana publicaba en el Ministerio de Salud. Habría que preguntarle a ellos por qué suspendieron la publicación cuando nosotros estábamos utilizando información oficial para generar información útil a la población. Hay un comportamiento totalmente anómalo de los casos reportados por CILAIS. Entonces, eso es el típico brote en racimo. Y ellos ya lo mencionan, dicen casos en brote. Pero el problema es que cada vez que vemos, vamos avanzando en las semanas, son CILAIS y CILAIS que entran en casos en brote y con la movilidad social que tenemos a este nivel, a este momento, los brotes se combinan entre sí y empieza el crecimiento acelerado de la curva. Cuando se empiezan a juntar todos esos brotes, dejan de ser brotes locales y empieza a explotar por todas las partes. La directora de la OPS dijo este martes que Nicaragua ya está en la fase de transmisión local comunitaria, es decir, en la fase 4 de la pandemia. Sin embargo, el gobierno todavía, hasta este momento, se niega a reconocerlo. Dice que hay unos brotes que están supervisados desde el contacto, pero no reconoce que estamos en la fase 4 de la pandemia. Están engañando a la población. ¿Qué debería hacer el gobierno hoy, en este momento en que la OPS dice, están en la fase de transmisión local comunitaria? Con mi vicio de pensar en positivo, yo lo que creo que es que ellos se han dado cuenta que no estaban preparados. No estaban ni preparados el sistema de vigilancia. No estaban preparados el modelo de atención familiar y comunitaria. No estaban preparados los hospitales y esto los está desbordando. Todas las señales indican que la situación va a desbordar. El reporte que ellos están haciendo, dicen casos en brote con contactos establecidos. Es decir, que todavía pueden hacer trazabilidad de los contactos, de los contagios. Pero lo que nosotros estamos viendo y con la gente que estamos hablando, los informes que se están teniendo del personal de salud y todo, es que ya la mayoría de los casos ya no saben dónde se contagiaron. Cuando ya uno no sabe dónde se contagió, es porque ya no es posible darle seguimiento. Hay que trabajar de otra manera. Esos brotes que te estaba señalando, que nos están saliendo en los filarios, ahí, con eso es que hay que orientar las pruebas que no se están haciendo. Hay que ir a esos lugares donde están focalizados todavía los brotes, los brotes de casos, y hacer, buscar contactos, buscar poblaciones cercanas y hacer, aplicar pruebas para identificar cómo se está comportando la epidemia y volver a retomar el control de la misma. De otra manera no es posible. Usted decía que los datos oficiales son solamente un registro de una parte de la realidad. Hay muchas cosas que están ocultas. No hay pruebas. No se conocen los resultados de las pruebas. Hay entierros que están ocultando otra parte de la realidad. El Observatorio Ciudadano está proyectando en este momento más de 2.600 casos sospechosos y más de 600 fallecidos. Estas proyecciones, que no están basadas en pruebas, sino en los reportes que están recibiendo de médicos, de familiares, reflejan esa realidad que no está en las cifras oficiales. Yo no puedo hacer una afirmación contundente. Lo único que yo sí puedo decir es lo mismo que hemos dicho siempre desde el Comité Científico Multidisciplinario. Es que han mostrado bastante seriedad y responsabilidad quienes han hecho este trabajo y hemos visto que en efectivo verifican, constatan los casos. De hecho, entonces no son rumores porque sí, hay algo que dice. Y en epidemiología, en la ciencia epidemiológica, hay un refrán que lo hemos repetido varios de nosotros. El rumor es legítimo en epidemiología porque cuando la población nos dice allá en mi comarca hay alguien que se formó ese qué, hay que escuchar eso e ir a averiguar, constatar y verificar lo que sucede. ¿Cómo valora el impacto que está teniendo el número de pacientes que están llegando a los hospitales? Si no a los 19 hospitales que el MinSA dice que tiene preparados, pues a una buena parte de ellos, particularmente el hospital alemán. Los médicos del hospital alemán dicen este centro hospitalario está rebasado, se amontonlan cadáveres unos sobre otros. Hay reportes similares del Manolo Morales, del Hospital Roberto Huembe, del España de Cinatega, del Hospital Alvarado de Masaya. Usted había hecho proyecciones, de acuerdo a las referencias que habían del desarrollo de la pandemia en Centroamérica aplicadas a Nicaragua, que para el 23 de mayo estaríamos en un momento, digamos, de máxima tensión en los centros hospitalarios. ¿Cómo ve los resultados ahora? Ahora, no puedo afirmar que estén en un momento de desborde, lo que sí ya hay una tensión muy elevada. Ahora, en esas circunstancias lo que uno tiene que plantearse es, de nuevo, aquí no puede seguir siendo los hospitales los únicos que tienen roles de responsabilidad allí. Nos parece que el primer nivel de atención no está jugando el rol que debería estar jugando. Ese mismo error lo cometió España, ¿sí? Y aprendimos la lección de España que no le dieron, no le asignaron, con un primer nivel de atención que tiene una capacidad de resolución grandísima en España. Aquí tiene mucha más baja capacidad de resolución, pero debe tener una responsabilidad en términos del manejo de los casos leves. Y porque lo que está pasando ahorita es que están mandando muchos casos a la casa con recetas que no pueden comprar porque en las farmacias no existen los medicamentos, independientemente de la discusión de si es correcto el tratamiento o no. Empezan a complicar los casos en la casa y están empezando a llegar tardíamente. Eso va, eso satura, eso presiona los servicios, y termina desafortunada y dolorosamente aumentando la letalidad. Usted decía al inicio de la entrevista que esos datos oficiales, aunque están bajo discusión, están indicando que Nicaragua está en la fase de ascenso de la curva. La pregunta es, hemos llegado al pico, ¿puede prolongarse esta pandemia en el país por cuánto tiempo? En otros países existían ciertos patrones de que en dos o tres semanas se lograba aplanar la curva con la adopción de una serie de medidas. ¿Dónde estamos hoy y cómo podemos estar en las próximas semanas? Ya no podemos hacer proyecciones tomando a los países vecinos. ¿Por qué? Porque Nicaragua, por la situación, se ha alejado mucho de la realidad o del promedio de la región. Es decir, en la región hay confinamientos, hay medidas de distanciamiento social bastante contundentes y todo lo demás. Hoy por hoy la situación es muy diferente a Nicaragua, en donde no solamente no hay medidas de distanciamiento social, sino que vimos la semana pasada llegar a los viejitos a reclamar su pensión, su mesada, en colas, en donde están unos pegados a los otros. Entonces, cuando todavía propiciamos multitudes, agregamientos de esos, aumentamos el contacto social y por lo tanto promovemos el contagio, y no tenemos datos confiables en términos de los casos de enfermedad, de su distribución territorial, de su crecimiento por día, no por semana, por día. Necesitamos los casos por día. Y además de eso, necesitamos las pruebas. ¿Cuántas pruebas? ¿Dónde se hicieron las pruebas? ¿Cuántas salieron positivas? ¿En qué lugares todavía podemos hacer trazabilidad de los contactos? ¿Y en qué lugares ya sí definitivamente no podemos hacer trazabilidad? Esto toca ajustar estrategia a según cómo va la marcha en la epidemia. No hay receta para todo el país. Hay que ir cada lugar. Cada lugar tiene su dinámica, su velocidad de crecimiento. Entonces, ya no tenemos, no hay posibilidad de saberlo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sí podemos decir? La curva va para arriba. Día a día, lo que estamos sintiendo, y el informe en MISA lo corrobora, es que la aceleración aumenta. Cuando uno hace, ya no es una velocidad constante, es una aceleración constante. Y cuando la aceleración es constante, va a llegar el momento en que esto se dispara de manera exponencial. Con la referencia de lo que está habiendo hoy, ¿esto puede proyectarse y prolongarse y aumentar durante todo el mes de junio? Queriendo ser optimistas y esperando lo mejor para el pueblo nicaragüense, es que esto ojalá no dure más de entre cuatro y seis semanas para que empiece a... Pero eso requiere también... Es que eso no depende de la dinámica no más del virus. Eso depende de si nosotros vamos a hacer medidas. Y siempre tenemos tiempo de hacer medidas, en la medida en que nosotros reduzcamos ahorita contacto social. Es decir, reducamos la posibilidad de contagios, la curva se va a aplanar antes. Entonces, si seguimos así, sin distanciamiento social y con los niños todavía en la escuela, es que yo no sé, tratan de defender un modelo que en su teoría de pronto es válido. Pero la armonía entre la economía y la salud. Pero la economía y la salud, hay un momento en que uno de los dos jalona. Hay un momento en que es la economía mejorando la salud de la gente cuando reduce pobreza, cuando reduce desigualdades de acceso a servicios, mejora vivienda, mejora agua. Todo eso es la economía mejorando la salud. Y el otro es, en medio de una epidemia, quien jalona es la salud. Quien tiene la perspectiva. Es decir, ese famoso equilibrio no se puede hacer como un absoluto en todo momento y en todo lugar. Es decir, en este momento es la salud y la vida de los nicaragüenses lo que debe jalolar cualquier cosa. Debe subordinar cualquier cosa. Entonces, todavía tenemos momentos de hacer medidas. Ellos dicen que son iguales a Suecia. Entonces, sean iguales a Suecia. Desde el principio, aquí están queriendo mostrar que Suecia no tomó medidas. Suecia sí tomó medidas. Desde el principio prohibió las reuniones de más de 50 personas. Suspendió las clases de todo el sistema educativo para muchachos mayores de 16 años. Por lo tanto, clausuró todos los años, los últimos años de secundaria y todo el sistema universitario. Estableció restricciones para la movilización de las personas entre territorios. ¿Se puede comparar el modelo sueco con la política que ha seguido este gobierno? El modelo político, la cultura y el modelo político son totalmente diferentes. Suecia es conocida en Europa como el país del consenso. Porque hay un modelo basado en cultura histórica, no es el modelo ideológico de quién está gobernando o no. Es un asunto histórico y estructural. Es decir, hay un nivel de confianza muy grande entre Estado y ciudadanía. Formas de consulta, participación. Suecia tomó muchas medidas, incluso económicas. Le subsidia el 90% de los salarios de las personas que han perdido el trabajo total o parcialmente. Porque es mentira que la economía de Suecia no había sido golpeada. Precisamente ahorita hay críticas muy serias internas, pero hay un debate sano al respecto. ¿Por qué? Porque las previsiones económicas y de salud que dijo Terkel, que es el epidemiólogo mayor y el genio de la inmunidad por rebaño en Suecia, había previsto que la economía no iba a tener. Ya tienen previsiones de crecimiento negativo, de crecimiento del PIB del 10% en Suecia. Ya les creció, ahorita están en el 14% de desempleo y sigue creciendo el desempleo. El 12% de letalidad tienen una de las más altas tasas de letalidad de Europa y del planeta. Está entre los grupos que tienen más alta letalidad de Suecia. Y eso se lo funciona muy duro. Y además, y por último, por último, nuestro epidemiólogo genio anticipó en Suecia que al final de mayo iba a haber el 40% de la población inmunizada. Acaban de hacer el estudio de prevalencia que les resultó que solamente el 7.3% de la población está hoy por hoy inmunizada. Es decir, que ha desarrollado anticuerpos. Entonces, las previsiones no les salieron como muy bien. Pero hay un debate interno muy sano, muy bien. Entonces, esas diferencias son importantes como para señalar que no nos tratemos de poner un velo aquí sobre que somos Suecia cuando estamos, pero definitivamente, lejos. Y allá hicieron distanciamiento social. Claramente hicieron distanciamiento social. Y aquí no. Aquí se promovió el contacto social y por lo tanto se promovió el contacto. Eso es lo que dice el doctor Carlos Hernández Salubrista. Continuamos con el testimonio de una familia desde León sobre un entierro exprés. León sobre un entierro exprés. Y ahora les presentamos la historia de un paciente originario de León que fue internado en un hospital de Managua. Las propias autoridades del MinSA le confirmaron a sus familiares que se trataba de un caso de COVID-19. Pero al momento de fallecer, le adjudicaron otra causa de muerte y ordenaron su sepultura inmediata. Elmer Rivas conversó con familiares del paciente que solicitaron mantener en reserva su identidad y nos cuenta su historia. Gracias por brindarnos esta entrevista. Antes que nada queremos transmitirle de parte del equipo de Confidencial y esta noche nuestras condolencias por el fallecimiento de este integrante de su familia. ¿Qué razones les obligó a internarlo en el hospital? ¿Qué síntomas presentaba? Ok, desde el día viernes 8, él se sentía debilitado, se miraba bien debilitado, daba como desmayado, por lo que lo llevamos a un centro médico, en el cual le dijeron que él andaba a la presión muy alta, entonces que lo iban a estabilizar y que pues lo lleváramos a casa. El día domingo, él sigue igual y al tener ya desde el viernes que no comía, ya se miraba un poco más debilitado, por lo que ese domingo decidimos llevarlo al hospital. En el hospital le hacen examen de sangre y nos comentan pues de que él andaba, un virus común que anda dando, que es de vómito y diarrea. Y lo mandaron a casa de regreso solamente que tomara suero, suero oral. El día lunes, él amanece sin presentar mejoras. Entonces, lo llevo de nuevo al hospital y le hacen otra vez el examen de sangre. Cuando dan el resultado del examen, me dice la doctora que al parecer lo que él andaba era dengue, porque se le habían bajado demasiado las plaquetas. El martes por la mañana, él sigue igual, le siguen poniendo suero. Y como a las 10 de la mañana, el doctor dice que ya los síntomas de mi papá parecían síntomas del virus, del COVID. Entonces, que pues iban a tomarle la muestra del examen porque el hospital no hace el examen. Tenían que mandar la muestra al Minsa, creo que al Conchita Palacio. Le hacen, le toman la muestra del examen, pero inmediatamente que le toman la muestra, porque ya miran que los síntomas que tenía era del virus. Y nos dijeron que lo iban a aislar, que nosotros nos teníamos que retirar del hospital. Y entonces, en ese momento, comienzan a preparar para aislarlo. Ya a mediodía del martes, a él ya lo sacaron del cuarto. Ya vimos que llevaban una bomba que andan fumigando donde pasan los pacientes que tienen el virus. Y lo aislaron. Tenía 72 años. ¿Fue diagnosticado oficialmente como un caso positivo de COVID-19? En ese momento que lo aíslan, era sospecha y le iban a tomar la muestra. Eso fue martes. El miércoles, por la tarde, nos informa, nos confirma el doctor que sí era el coronavirus. Dijo que sí era el coronavirus y que iba a pasar en aislamiento, que no lo podíamos ver, no podía recibir visitas, que solamente íbamos a estar recibiendo información vía telefónica. Y en ese momento, como después que el médico habló, recibí una llamada del MinSA, de un centro de salud, para preguntarme por las personas que tuvieron contacto con él. Entonces, ya les di los datos de las personas que tuvieron contacto con él y la edad, porque te piden nombre y la edad de la persona que tuvo contacto y desde cuándo tuvo contacto. Eso fue un día miércoles, por la tarde. El MinSA les explicó por qué los llamó, les confirmó que era un caso positivo de COVID-19. No me dijo exactamente que era un caso positivo, pero yo se lo confirmé y le dije, me está llamando por el caso del paciente con coronavirus que está internado en el hospital y me dijeron sí. Queremos saber las personas que tuvieron contacto con él, porque les vamos a estar dando seguimiento vía telefónica para ver si alguien presentaba síntomas. Y al siguiente día, nuevamente el MinSA me llamó para preguntar nuevamente que si alguien presentaba síntomas, que si todos estaban bien y que cómo estaba el paciente. Entonces yo les comenté que el paciente estaba, siempre seguía en el hospital y que estaba en aislamiento, que nosotros no podíamos tener contacto con él y porque estábamos esperando información vía telefónica, porque el MinSA llama por la tarde, pero el hospital a nosotros nos da información, solo por la noche. La última llamada que recibí del MinSA fue el viernes por la tarde, igual, para preguntar cómo estaba el paciente. Ya el paciente el viernes estaba intubado porque ya le costaba respirar. Entonces el médico ya nos informó que lo tuvieron que intubar y que estaba en cuidados intensivos. ¿Qué ocurrió después de eso? Entonces el médico nos dice que nos vayamos preparando para lo peor porque él es un paciente de avanzada edad y que no presentaba mejoras, estaba bien delicadito, no podía respirar por sí solo. Este paciente estaba internado en el Hospital Bautista de Managua. ¿Qué ocurrió cuando falleció? ¿Le entregaron a su familia el cuerpo? Sí, cuando él fallece nos dicen que llevemos el ataúd para que ellos nos entreguen el cuerpo. Yo sigo preguntando por un protocolo y le digo cuál es el protocolo porque no tengo idea de cómo se está haciendo. Y entonces cuando llevamos el cuerpo, el cuerpo lo entregaron envuelto en una bolsa negra súper, súper sellada, súper bien tapado. Y no nos dieron ninguna información de ningún protocolo, ni cuánto tiempo teníamos para enterrarlo, no nos dieron absolutamente nada. La sorpresa para nosotros fue cuando nos entregaron la constancia o la carta de defunción, que en la carta de defunción decía que la causa del fallecimiento fue insuficiencia respiratoria aguda. Los médicos del hospital le confirmaron que se trataba de un caso positivo de COVID-19. El Minsa se lo confirmó. ¿Por qué cree que las autoridades del hospital finalmente le adjudicaron otra causa de muerte? Esa es la parte con la que nosotros quedamos en shock sorprendidos. Porque siendo este un hospital privado, no le veo la razón por la cual no pongan el nombre completo de la causa del fallecimiento, sino que están poniéndolo como lo hace cualquier hospital público, porque en los públicos todavía lo esperamos porque son manipulados por el gobierno, por el Minsa, por lo que sea. Pero que el hospital privado sea manipulado de esta manera es lo que nos sorprende. Porque lo están manejando como todo el resto de casos. A todos les están poniendo lo mismo. Insuficiencia respiratoria aguda o neumonía grave. Antes de sepultarlo, ustedes lo trasladaron a León, de donde él era originario, y reportaron el caso a la delegación del Minsa en esa ciudad. ¿Ellos qué respondieron? Ellos respondieron que no tenían ningún comunicado del Minsa, que no tenían ningún comunicado oficial, por lo tanto no era un caso de coronavirus, pero lo extraño fue que estuvieron pendientes que fueran enterrados inmediatamente. Cuando el Minsa había ya niega, ¿verdad?, que habían casos de coronavirus, que estábamos locos, que eso no existe, que eso no había allá, entonces mi familia le dijo, ok, si en la epicrisis no dice que es coronavirus, entonces nosotros le vamos a dar su cristiana cultura, porque después no hay riesgo. Entonces inmediatamente el Minsa le dijo, le negó y le dijo que no, que debía de ser enterrado inmediatamente, porque eso es lo que se está haciendo por precaución, porque por el tema de la gente curiosa y el tema del aislamiento social, que pues la gente llega y que tenés contacto con gente que quizá llegue contagiada, y hagamos pues, tomando las medidas, entonces mi familia le dijo, bueno, pero el gobierno está haciendo actividades en las cuales hay contacto entre la gente y no hay un aislamiento social, y le dijo, pero bueno, en el caso de los funerales se tienen que hacer inmediatamente, no estamos permitiendo que se hagan velas, las velas tradicionales o el entierro tradicional tiene que ser enterrado inmediatamente. La curva de contagios está en exponencial ascenso. Casos como estos son cada vez más comunes en el país, pero el gobierno se niega a reconocerlo. ¿Ustedes se han comunicado con autoridades de gobierno o del Ministerio de Salud después de todo lo que ocurrió? Después del fallecimiento ya no hubo más comunicación, ni las llamadas para monitoreo, ni nada más, ninguna información más. Estaba mucha tristeza, ¿verdad?, pasar por situaciones como estas, y más triste es aún que nuestro mismo pueblo no cree, y cree todo lo que el gobierno cuenta, todo lo que el gobierno dice. Entonces, eso lo cree la gente, pero tú crees la realidad que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, y cómo se nos están muriendo nuestros viejitos, porque la verdad es que son los más vulnerables a que tengas un padecimiento o una enfermedad, aunque no la tengas, los viejitos no tienen las defensas como las de un joven. Entonces son nuestros viejitos los que están sufriendo esas consecuencias. Ese es el testimonio de una familia de León que se repite en centenares de familias a las que el MinSA ha ordenado efectuar entierros express. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, con la novedad que desde la última vez que hablamos, los casos de contagio y muerte por COVID-19 en nuestra Nicaragua se han multiplicado más rápido que los millones que Ortega y Murillo se robaron de la cooperación venezolana. Esto pasa mientras el sonajero andante del Carmen sigue peleándose con los extraterrestres que no la dejan en paz, haciéndose la sueca con su libro en blanco y tirándole veneno a los medios independientes. Tanto tiene que ya no solo se lo tira a los nacionales, sino que también a los ticos. Varias figuras reconocidas del país han caído en estos tiempos de virus, aunque claro, no se dice, por aquello de que la doña del hombre prohibió a los doctores a los que manda morir todos los días escribir en las actas de defunción COVID-19. Así que los doctores pasaron de usar la palabra clave, neumonía típica, a variarla un poco. Neumonía bacteriana, neumonía mundana, neumonía banana, luego seguirán con la trombosis para probablemente terminar poniendo la tos chifladora para darle gusto al comandante. Pero de COVID, COVID, oficialmente nadie se muere. Y si se mueren, más se murieron en la guerra, dirían los abuelos. Irónicamente, los muertos en esa guerra también son responsabilidad del actual presidente. En fin, que la realidad es terca y una de las pocas que le planta cara todos los días a la mentirosa en jefe. Los entierros clandestinos se han multiplicado y ya es difícil en cualquier barrio del país tener una conversación sin que se mencione algún muerto conocido. Porque esa es la desgracia. Que por la muerte de conocidos, sabemos que la pandemia es seria. Pero por cada personaje conocido que cae, son decenas de ciudadanos anónimos, abuelos, padres, tíos, hermanos, que son enterrados bajo la impunidad de la censura oficial. Están continuando lo que iniciaron en 2018, e incluso desde antes. La exterminación de los que para ellos sobran. De los que les adversan y de aquellos en los que tienen que gastar aunque sea 200 pesos de vez en cuando. Merecen por eso mucho más que las sanciones que también les siguen lloviendo, siendo la más reciente la aplicada al jefe del ejército apañador de la masacre nacional. Por lo hecho, ahora merecen sanciones y prisión no solo el brazo represor, sino también los inquilinos de la chanchera que se burlaron del pueblo y lo mandaron a morir. Y el Minsa como institución encargada de enterrar a los muertos secretamente para que el tufo no alborote a la comunidad internacional. Dios salve a Nicaragua. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nicaragua. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!